Hoy vamos a cambiar el filtro de aire de la cabina en este Hyundai Elantra 2017 el cual se encuentra aquí adentro y una vez abrimos el compartimiento tenemos que desconectar esta área y para eso podemos utilizar un alicate como este y lo que hacemos es que lo jalamos hacia afuera de esta manera y como pueden ver ahí lo desconectamos y por dentro del compartimiento también está esta parte que hay que sacarla y lo que vamos a hacer es que la vamos a girar hacia la izquierda y de esta forma la sacamos hacia afuera y hacemos lo mismo en el otro lado y la sacamos y de esta manera logramos acceso al filtro de aire de la cabina a continuación vamos a quitar esta cubierta esta tapa y ya quitamos un lado para quitarla lo que hay que hacer que tiene como dos clips y lo que vas a hacer que hay que apretarlo de esta manera uno hacia abajo y otro hacia arriba así y de esta manera el sale y ahí pueden ver el filtro que vamos a sacarlo lo agarramos así por las dos esquinas y lo jalamos hacia afuera y como ven está bien sucio y este lo que va a hacer es que no va a dejar que el aire salga como tenga que salir ya no va a salir la cantidad correcta y también puede ser que afecte el olor y aquí vamos a poner el nuevo y es importante que pongan esta flechita mirando hacia abajo y de esta manera volvemos a poner la cubierta y entonces ponemos esto que habíamos quitado le damos vuelta y ahí quedó de igual manera ponemos el que va en el otro lado igualmente le damos vuelta y ahí quedó y por último vamos a poner esta parte que hayamos desconectado y lo que vamos a hacer que la vamos a conectar de nuevo vamos a poner de nuevo en su sitio y como ven ahí ya cayó en su sitio y así de sencillo ya terminamos este trabajo vamos a poner esta parte que hayamos desconectado y así de sencillo ya